Disney hará su primera serie animada de ciencia ficción ubicada en África, la cual llevará por nombre Iwahu y se estrenará en Disney+. Conoce todos los detalles aquí en... MIGLI! Bienvenidos, desde sus inicios, el estudio de animación más famoso, o sea Disney Animation, ha intentado abarcar todo tipo de culturas, en sus series y películas animadas, llegando a hacer colaboraciones con estudios latinoamericanos, europeos y hasta asiáticos, pero han dejado un poco de lado al continente africano hasta ahora, ya que recientemente Disney anunció que en colaboración con el estudio africano Pan-African, producirá y estrenará una serie animada de ciencia ficción ubicada en el futuro de África, la cual llevará por nombre Iwahu, o Frente por su traducción, y se estrenará por el servicio de streaming Disney+, en 2022. La noticia fue dada a conocer por la cuenta oficial de Disney Animation en Twitter, donde publicó. En la primera colaboración en su clase, Disney Animation y Pan-African Entertainment, compañía Kugali, harán equipo para crear toda una nueva serie de ciencia ficción viniendo para Disney+, en 2022. Iwahu! Mire el primer vistazo al desarrollo de arte de esta serie. Esta publicación estuvo acompañada por dos imágenes de este nuevo proyecto, en donde se ve el título de la serie con diseños africanos en las letras y el logo de Disney y Kugali encima, y una imagen de una ciudad futurista africana dividida en dos y a sus dos protagonistas, una niña rica y un niño pobre. Esta nueva serie animada estará ubicada en la ciudad de Lagos, una de las ciudades más grandes del país africano de Nigeria, solo que en la serie se presentará como su versión futurista, llena de tecnología, con autos voladores y viajes espaciales. Como dato curioso, te contaré cómo fue que esta idea llegó a hacerse realidad. Ya que al parecer, la BBC publicó un reporte donde presentaba a tres amigos africanos que hacían cómics inspirados en las historias africanas, y querían mostrar estas historias a todo el mundo. Este reporte fue titulado por la BBC como el cómic africano que pateará el trasero de Disney. Y ya podrán imaginar lo que sucedió. Pero, 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 cuando Disney se puso a analizar el relato de los tres amigos, vieron el potencial necesario para producir su primera serie animada africana de ciencia ficción. Estos tres amigos son Siki Nelson, Tulu Fouye y Hamid Ibrahim, los cuales ahora serán los productores y directores de la nueva serie animada Disney Plus, Iguahu, la cual será una mezcla de todos los mitos e historias africanas ambientadas en su tan peculiar mundo futurista. Hasta el momento, se sabe que esta serie animada está en fase de producción y se estrenará, doblado tanto en inglés como en español, en 2022 por el servicio de streaming Disney Plus. Y podría marcar un presidente para ver más series y películas animadas ubicadas en los países africanos. Personalmente, este tipo de proyectos siempre me han llamado la atención, ya que aunque vivimos en un mundo globalizado, el modo en que los europeos, africanos y latinos vemos el mundo es muy diferente. Y este tipo de series y películas nos permiten ver cómo es que realmente piensan las personas que viven en África. Y así como Coco nos mostró cómo actúa y piensa la gente de México el Día de los Muertos, Iguahu nos mostrará cómo actúa y piensa realmente dos niños en la ciudad futurista del lago en África. Por mi parte, estaré muy atento para saber cuándo se estrenará, y espero tener una cuenta de Disney Plus para entonces. Tal vez. Y poder ver el estreno de la primera serie animada africana de ciencia ficción de Disney, Iguahu. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Sneji Salas, BHJ2 Sotelo Sotelo, Alexis Alfaro, me saludas, y una pregunta, ¿Cuál es tu serie favorita? Solo serie. Pues... Marilayf, Diego Avila777, Osmar Julián, Aaron 2.0, Aaron Polainas, Néstor Emilio, Yohani Martínez, Claudio Antonio, Santer, y Fantasmita. Salúdame, ya se estrenó el segundo capítulo de Hellyuuya Boss, ¿Qué te pareció? Es bellísimo. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mikli. 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 Gracias por ver el video